Y ya está, el movimiento, la siguiente es el 10, los cuatro, una vuelta, en vivo. Entrega Inaco Monzón, fuera, entre el 20, simple Scorpio. Entrega Inaco Monzón, seguid el 20, fuera, simple Scorpio. En cabeza, simple Scorpio, le cortan instancias, simple Scorpio, tercera, hoy aquí, seguido el 20, va a ser de nuevo, tercera, costa. Y el último entrega Inaco Monzón, Scorpio, Gordy y Tuega. ¡Vamos! 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 Adelante Toidi, siempre Scorpio. ¡El plave recta! ¡Se comenta la campeonabilidad, como el conseguido de Toidi, seguido de siempre Scorpio!